1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Cállate el futuro! ¡Habla un poco de... ¡Cállate el futuro! ¡Cállate el futuro! ¡Esto es culpa de valores! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Este es el... ¡Este es el... ¡Este es el científico! ¡No se puede futbolizar! ¡Cállate el futuro! 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 ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos mayores! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes! ¡Planes de futuro! ¡Cosamos jóvenes!